bueno acá hay tremenda estructura de adobes no? todo de adobe? si 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 nos estamos alejando ahí por la parte de la playa, la parte saliendo del pantano creo que estamos estoy con el mercader yo todavía, nos estamos siguiendo a ellos bueno estos están hablando juntos creo en el directo, así que no se, ella le dirá yo a estos acá no se, me va a hablar ahora uh salió volando amigo que onda? si si si, me dejó encerrado, me dejó acá afuera quiero decir, a ver que dice en el directo no, es que salió volando, salió volando para el cielo amigo y tiene pin y tiene pin es que ya estoy ahí, estoy afuera pero tiene pin el coso amigo no, uh ahí acá hay otra estructura boludo, uh un salto para el auto y vas a tener que venir, andar más adelante boludo cuando está la estructura de adobe anda todo por la plaza boludo es que me dijo vamos y después no me dijo nada más y se desapareció amigo me dejó acá en la puerta, por las dudas me quedo acá, no se que me dio pero no sirve, ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió, seguro que es alguien ahí volvió conmigo seguramente te va a llegar acá, ah no, si acá es boludo, hola, hermano estoy saludando estoy saludando como se llama Chumimo, dime tu nombre de Chumimo Uff, Nyx, Arcadia Uff, ese fue el que se quedó encerrado conmigo, boludo Eh, ¿por qué estás pelado? ¿Por qué estás pelado si no te habías hecho el corte afro, Johnny? Eh, vos sabes que no me carga más, boludo No me carga más el coso, no sé si es un bug, boludo Pero yo me veo pelado igual Uh Aviso que voy a tomar agua, eh Está ahí, no lo hice, boludo, anda nomás Yo me pongo acá en el pantano y agarro nomás, boludo Ya sé que se vayan, viste Bueno, si en alguno de los que estaba dormido ahí le robé una skin de homo debo, boludo Le voy a guardar en la casa Wow El auto, ¿vos viste la skin que tengo, boludo? ¿Qué skin? Mira las skins que tengo, boludo, no sé si vos tenías estas Sí, 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 esa sí Eh, todos a la puerta, todos a la puerta Ah, todos Pará, pará, pará Todos a la puerta, dice Ah, vale Estoy, estoy, estoy Viste como que el, el, el directo en el juego se ve con, como que el directo lo ve más tarde, boludo El directo está con delay Está con delay Está con delay Se ve como más rato Como que siempre me pasa cuando está en el mercado también como que habla antes Y en el directo se ve un rato después también Ah, vos nunca fuiste a vender al mercado, ¿no? Siempre voy yo solo Eh Técnicamente hay una vez, o sea, al principio y después, este, bueno, nada, sí, sí, siempre hay dos boludos Sí Uh, dice que nos tenemos que poner una armadura si no nos van a dormir rápido Anda a saber, capaz que hay trogones, que se yo Uh Eh O algo que duerma, amigo, el sebufo, algo Pero, no, 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 pero no las va a dar, uh, pero yo no lo tengo, boludo No, él nos va a dar, me parece Acá hay un gigue Ah, no, él nos va a dar Eh, mirá, un lófosoro dormido, boludo Alguien no dormió Uh Le voy a poner carne, boludo Ah, no Eh, Johnny, cuidado Que lo maten los otros, ¿no? Eh 150 mil Vamos a abrir El que no entre no podrá participar Esto consta de 30 minutos en los cuales debéis correr a esconderos O hacer lo que queráis para sobrevivir e incluso atacar a los mercaderes El que sobreviva después de 30 minutos ganará 50 DP Oh O sea Eh Todos contra todos, o sea Eh, pero hay algunos que tienen arco, amigo y armadura No se vale esto Uh, la garga, boludo Pará, ¿sabés qué? Vayamos nosotros dos juntos, Johnny Si 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 Me hago es que entonces todos contra todos Esperá, algunos tienen armadura, le voy a decir Si Alguien tiene, me voy a poner al lado, a ver si Hay 10 abrimos, boludo ¿Cómo hay 10? Ah, las 10, boludo Son las 4 y 8, ¿no? Eh, si Pero en España no sé qué será En qué hora será, amigo Bueno Algo Algo de Que sea en 8, boludo Capaz son las Las 6 y 8 No es que era, amigo, mi pregunta Yo Tené hasta y 15 para esconderos, ok Aunque no sé qué será, pero bueno Vamos los dos juntos, ¿no? Porque si Vienen de a 2, nos vas a dormir en rapidísimo, Johnny Si, si Estamos preparados Che, me hubiese Me hubiese traído una escopeta, amigo Mira Dola Eh, abrís tu Tocito del brazo, Johnny Y se ve todo verde oscuro A los mercaderes solo Vale dormirles Y huir en ningún caso Manteneros dormidos O seréis descalificados Ni robarles nada O pasará lo mismo Uh, solo se los puede dormir a los mercaderes, ok Ah, te hiciste ropita, vos Ahora me puedo hacer ropa, entonces Recién ahora, boludo Agarrando fiebre ahí, boludo Del arbusto Viene la titanoba Viene la titanoba, boludo Eh, agarramos piel de ahí, boludo Agarramos piel de ahí, boludo Y nos hacemos una armadura de fibra, boludo De cuero, de cuero Avísame si abre, Johnny No, 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 va a cansar, boludo Va a cansar No, que sea pechera de cuero Eh, eh, rompe árboles Y hacete un escudo, Johnny Cuesta paja y madera nomás Hijo de puto Se lleva serpiente, paralo, boludo No, forro Hacete Ya sé, Johnny Hacete Escudo y garrote Porque es para dormir Garrote Fua, como queres que Ah El garrote cuesta uno, amigo No tengo, no tengo, no tengo A ver, voy a agarrar aquí Voy a agarrar aquí Escudo y garrote, acordate Un garbusto Un garbusto Acá donde estoy yo, amigo A la izquierda A la derecha Ponete en la puerta A la derecha Como tirando para el bosque, amigo No para... Por ahí Ah, te veo, te veo, te veo Voy a agarrar madera y fibra, a ver ¿Cuánto cuesta el escudo? No lo encuentro Escribí escudo, boludo En el... A ver, fibra, fibra Acá hay arbolitos El escudo cuesta... Cuarenta, me cago Hacete un pico si podes Uh... No, es que el pico pide piedra, boludo Ok Acá hay piedra, aquí hay piedra, boludo Para agarrar, boludo Ahí está, tengo para el pico, tengo para el pico Supongo que no es trampa, amigo Si todos tienen, amigo Tengo pico, hermano, tengo pico Bien Creo que somos los más inteligentes, amigo Los otros se quedan ahí... Pelados, amigo Ah, una tita, no va Puta madre, puta madre Puta que lo parió Puta que te parió Nah, me voy a dormir, boludo Ayuda, 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 ayuda No, escapate ya, me voy a dormir Es la última, me voy a dormir No, acá, acá estoy Yo de lado tuyo Dame... Blanca, boludo Me voy a... Ah, me voy a dormir Te doy este inver... Andá a tomar agua, amigo Porque... No, tenía una narcótica, amigo Te voy a decir gracias por la duda No, no vayas a pensar que piense que yo lo estoy robando No, que yo... Si Hay uno acá, amigo Al lado Andá a tomar agua, amigo No, necesitaba... Piela, amigo, para el escudo Uh... Ah, a ver si tiene una la idea... Una titanuboda, titanuboda muerta, titanuboda muerta La pico, Johnny Bien, tengo el escudo para los dos Tengo el escudo para los dos Tengo el escudo para los dos Y pechera cuero para los dos, me parece, Johnny Ay... Bueno, tengo el pico, boludo, tengo una porra Eh, Johnny, tengo sed de cuero para los dos Ya te digo Uy, creo que todos van con paca, boludo Eh, abrían la puerta, vamos Uy, cerró la puerta, ahí está... Johnny, ¿dónde estás? No, por afuera, porro Me dejó afuera, boludo Ahí está, aquí, aquí, aquí Vení conmigo, vení conmigo Quédate acá, quédate acá, quédate acá Amigo Johnny, vení, vení Hago escudo y eso para los dos No, no me alcanza el escudo Eh, dame fibra, fibra Si podés Tomá, tomá Tomá, tomá No sé, amigo No sé, amigo Mirá, boludo, se puede poner acá arriba, boludo, mirá Ah, no se puede subir No Tomá, Johnny, tengo guantes para vos y para mí de cuero Es lo único que pude hacer, amigo Oye, oye Quédatelo Quédatelo Pará, ¿yo me quedo con el escudo o vos te quedás vos? Eh, no sé, quédatelo vos, boludo, a ver si vos, porque yo ya participé, yo gané premio, boludo Eh, nos estamos acá, boludo, entonces Pará, es que la cosa era esconderse, amigo, vení, vení, vamos, vamos Eh, acá, acá, acá arriba, amigo, mirá, mirá Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá, Yuri Ah, huevo, huevo, ese es un bruto Oh, así, mirá Ok, hay que aguantar un montón de tiempo, eh 30 minutos, no es mucho, boludo No, 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 ahí va a ser imposible Si, amigo Pará, 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 a ver, permiso, permiso Quiero ver Si me puedo esconder acá al lado No, este es forro, salí, es que Uh Uh, pará No, pará, que no se puede salir, no se puede salir, no se puede salir de acá Ah, estamos como cuatro acá, boludo Pará, vamos a buscar otro lugar, Johnny, porque acá nos van a encontrar fácil, amigos, vení, vení Los menos no se puede salir, no ¿Estás muy bien? Allá adelante, allá adelante,哎ú me caí Allá adelante, allá adelante, no, me caí A ver Eh, por acá, supongo No, no, por ahí no Bueno, a ver, metete acá, Joey Acá no va, acá no va, Joey, mira Eh, por ahí está, eh, sí, quédate ahí, quédate ahí Acá arriba, que arriba en las caleditas, ahí está Eh, adentro de acá, no Espera, voy a tirar los disfrazos, amigo, que me ocupan mucho espacio Bien A ver, cámara libre Uy, 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 uy Uy, hermano ¿Qué? Eh, avísame cuando esté, oloj, güey ¿Para qué tenés fibra, paja, algo tenés en tu inventario, amigo? Este, tengo, este... No, pará, quédate acá arriba conmigo, Joey Conceí, paja Ah, pasame piel, pasame piel y haga un casco para alguno de los dos Pará, pero venía acá arriba, acá arriba No, 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 le doy piel, vale Uh, bueno No, bueno Bueno, vení Por acá, Joey Es que tenemos que... nos quedamos en esa... ahí arriba y nos acostamos para que no se nos vea, amigo Pasá, pasá No Pasá usted Me quedamos abajo de la escalera, bolue Uh, ahí, agachate, agachate, amigo Reescondido, te quedás ahí Eh... Pará, ¿fibra tenés? Ahí me agaché el todo, me agaché el todo, también Uy, bien, bien ¿Fibra tenés, Joey? No, creo que talla todo, bolue Sí, no tengo nada Uh Tengo 18 de paja Bueno, a ver, dame algo Uh, 3 minutos para esconderse, dice Ok, ahora es que puedo crear, amigo Bueno, no puedo crear nada Tiro todo lo que ya no necesitamos, ¿ok? Vale ¿Te hiciste garrote? No, la de skins, pero por lo cual no va a tirar, no va a tirar nada, bolue Tengo garrote, tengo garrote Pará, ¿yo tiro esto, tiro esto acá como para cubrir esta voz, querés? Digamos la de skins, bolue No, no, pero va a pensar, va a saber que hay gente que lo tiró, bolue Va a saber que estaba por acá Uy, bueno Bueno Entonces me lo quedo en el inventario, no No, entonces te lo he hecho de piel, bolue Pará, yo corro más rápido que él, amigo Y vos también, ¿o no? Así que tenemos que escapar Sí, sí, sí Pero la otra mercader, que es la chica, no sé qué tan rápido correrá, amigo Te digo, es bastante más rápida que el otro, pero creo que por poco la superamos, bolue Estoy grabando todo el evento, Jenny, eh Ay, ay, ay Oye, amigo Los otros se metieron al laberinto y uno se metieron a la casa No, hay uno cerca nuestro Chumingo Sánchez Creo que este es uno nuevo, amigo Del reino, del reino, que lo reclutaron la otra vez Uy, amigo Vos por nada del mundo, yo ni te muevas, eh Si estás cerca Solo si te descubre, dormilo con el garrote ¿Tenés, no? Tengo dos garrotes, sí, sí Bien, bien ¿Vos en la última dónde estás, bolue? En la escalera de arriba, arriba tuyo Ah, no, no te veo con cámara No, es que estoy, mirame Mirá, salí si querés, así sabés dónde estoy Si el chabón se pone ahí a la frente, bolue No, cómo voy a salir yo, bolue Y le tendrás que dormir, amigo Voy a tener el garrote en la mano, por favor Para, salí, Johnny, así te muestro mi escondito, amigo Así sabés dónde estoy yo No, te veo, te veo, te veo No estoy acá, estoy en la que está como arriba Como en el techo, algo así Ay, te voy saltando, te voy saltando Después ya no puedo más, así Bueno, estoy ahí Me quedo con garrote en mano, amigo Quédate con garrote en la mano Si aguantó Eh, ya empezo a buscar, ya empezo a buscar Estoy agachado del todo Y cuando está agachado del todo no puedes pegar, bolue Solo cuando está agachado, normal, comparado Eh, ya empezo a buscar, Johnny, eh Me voy a salir de volumen al tele, bolue Así es mucho la paz Uy No encuentro a nadie todavía ¿Estás viendo el directo, vos? No, no, no A ver, creo que lo va a ver, bolue Sí, míralo, míralo por la duda, amigo Uy, estaba al frente nuestro Pero bueno, subió la escalera, amigo Creo que después de esta No voy a poder, este No voy a poder jugar Bueno, o, sí Porque, este, ¿cómo es? Van a La parte de esa de la escalera Van a demoler, va a hacer un montón de ruido, bolue Uy, ok Cuidado, eh, cuidado Amigo, alto tiro, se escuchaba, bolue No Pará, tenemos que ir los dos juntos Y yo ir los dos mismo Se quedó trabado, se quedó trabado, se quedó trabado Se quedó trabado Amigo, como re tarde, ¿no? Porque yo todavía no veo en el directo cuando dispara Ah, puede ser que haya disparado la otra chica La mercadera, amigo El chaval tiene Uff Me hacía una escopeta azul, la mierda Nos mata al toque, bolue Sí, y revolve el azul, la mierda De una nos mata Ay Opa Escucho pasos Ah, un zombie, un zombie, bolue Un zombie aculeado que está acá al lado, bolue Ah A mí lo de nuestro reino se está moviendo también Anda con la lanza Anda con la lanza en la mano, amigo Está nervioso, amigo Ay, está útil El mercadero, amigo Amigo, está bajo mío No, no, no No Ay, hijo de puta Me mató el culiado Uy No Uy Yo te, yo te, yo te No No Me está perdiendo No, la u, tira, la u, tira Corro más rápido que él o no Ay, malingamer, no Me encontrará el príncipe, amigo No No, amigo La te de correr Uy Me resalve, amigo Lo perdí, lo perdí Lo perdiste, bolue Y yo, ¿dónde aparezco, bolue ¿Dónde te aparezco yo, bolue Que Uh, no sé, amigo Aparece cerca del pantano de última Oh, bueno Es que no hay ningún lugar cerca Mira el directo, si podés, amigo Cuidado, amigo Vi como te fuiste, bolue Lo viste por el directo Lo vi por el directo, bolue Como te escapaste, bolue Que alto, capo Me rescapé, amigo A mí me mató, bolue Qué porra, amigo Ay, para, escucho, paso Escucho, paso, para Yo te aviso del anime, bolue Ok Me escondí en el mismo lugar de antes, eh Esperame, ahí vengo Esperame, ahí vengo Oh ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Por qué? Ay, mira, mira Ahí está Charlie ¿Qué pasó, Johnny? Encontró a dos de Julio Blan Y está perseguiendo a vos, bolue Uy escucha el fio mío este amigo Ay lo estoy viendo con la pistola amigo A mí no sé cómo El atleta tiene una puntería de mierda Amigo no me pegó ninguna a mí O sea me pegó con la lanza pero después con tiros No me dio ni uno amigo Es malísimo con la pistola de Gil Bueno mejor Uy perdí a otro Uy perdí a otro Uy perdí a otro Hubiera un montón de groseados Hubiera saltado cuando escuché la puerta a verse Lo malo tuyo es que te quedaste ahí amigo No podías salir Eso es lo malo No me puedo quedar ahí No vi a otro Mira el directo Ahí está corriendo Ay son unos prísimos temas amigo No nos alcanza Bloquea la puerta Si no enganza nadie amigo No está cerca amigo Uy se fue se fue Ahí está Donde cae Me pide una voladora No me pido una voladora No me pido directo Espérate eso Me voy a poner el GSM y me lo voy a quitar Se va a poner el GSM y se lo va a quitar dice Se lo va a quitar va a matar a la chica mata otro carno le quita 300 amigo mi me quito ciento y pico va a vos te quito ciento y pico hay uno cerca mio me parece que es la esclavista es la otra ah el fio mi amigo pero escucha abrir puertas espero que ganemos al príncipe lo mataron valengamer ese o dual blake tengo que caer cerca a la chica ah no era un pibe normal de la tribu pero no me pillo esta dando vueltas por aca hey yarnix char ahi me encontre a yarnix amigo estoy con el se escondio conmigo cuanto dijo cuanto tiempo dijo no se escuché le trocé un toque ah arriba estaba esto mira 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 hay uno arriba arriba le he visto sube tu y yo me quedo por si se tiraba al revés corre corre sube tu y yo me quedo por si se tiraba al revés corre corre ah ah neidy neidy es la reina me parece de nuestro reino uuuh no 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 hay ¿Quién quedan? Pues no, sé bastante gente Buscá tú por ahí, me voy yo al laberinto si quieres ¡Al laberinto! Se va a meter al laberinto, Johnny No, se metió ya Uy, rajada Se quedó quieto del laberinto, Johnny Viene por mí No Encima comilla Está tomando, está tomando, corre, corre No, 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 no puedo Es que somos dos acá Le voy a pegar al primero porque está en la puerta El otro Vale, pues hay alguien por aquí Creo que estaba en la derecha, meten la izquierda Uy, tengo miedo, estamos encerrados acá con otros pies Chumingo Sánchez, ni lo conozco, amigo, pero En el laberinto hay alguien, te lo juro, hay alguien En el laberinto hay alguien, te lo juro, le dice O sea, si tú nos comió, ya comió a alguien No encuentro a nivel de la entrada No encuentro a nivel de la entrada Ay, Dios Menos mal que agarró un poco de valla, amigo, me estaba muriendo de ama Está cerca, está cerca a mí Dijo, ¿no? Que se puede dormir, pero no robarle ni matarlo Al me caer, ¿no? Mmm, le voy a dormir Ah, ok, tengo garrote yo Uy, lo escucho cerca Yo creo que lo puedo dormir, amigo, a cualquiera de los dos Si vienen los dos juntos, ahí no, ahí me matan Pero, o lo duermo o me escapo, me parece Bueno, si escuchás que están demasiado cerca, boludo Rajá, boludo, te voy a esconder otra vez Es que está, no encuentra a mí o ni él en la puerta del laberinto, me parece No Pasó al lado nuestro, me parece, por el directo Estoy detrás de una, de una pared triangular de madera, Johnny ¿Una pared triangular de madera? Si, por eso, mira, mira el directo Si, mira el directo, hay un montón, ahí Sí, mira el directo, hay un montón, ahí Sí, mira el directo, hay un montón, ahí Vale, aquí ya está Oh, ¿qué va a pasar por las paredes, boludo? No me dio, no me dio, no me dio Me pigo, me pigo, me pigo Me pigo, me pigo, me salve, me salve, me salve No No Corro muchísimo, dice Corro muchísimo, dice Ay, no Ay, no Ay, no No, 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 corre, 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 boludo, lo hicieron No No Si, le recoge, le recoge Muah El tercero es el que fallo por el tercero Julio, te mataron, Lauti, boludo Me mataron, amigo Pero que tú mirabas por el laberinto Amigo, le recoge todo, amigo Amigo, amigo, Lauti te digo una cosa, creo que bueno tendrías que haber salido, boludo O que fue a buscar al otro, boludo Si, me parece que sí, pero dijo, hay otro y después entró de vuelta al laberinto, amigo Así que por eso No sabía dónde esconder la vida Uy, le reservaste la vida al otro, boludo, el cambín, ¿cómo se llamaba? No, lo mataron Ah, lo mataron al otro que se escapó, boludo Si, al otro que se escapó lo mataron y después vino a buscarme a mí Eh, creo que el Fittek mal le cuesta, boludo Si Eh, ¿y ahora qué hacemos, boludo? No sé Espera, aparezco yo en el mercado, yo ni... Y voy corriendo, amigo, por ahí Me parece O sea Si me vas a meterte otra vez, boludo, me pongo una skin de la cabeza Y entiendo que otra persona... En SW3 aparezco, eh Y voy directo corriendo para allá Eh, pero le recosta a mi mamá Jejejeje Que jure Dale, dale, que termine, boludo Que quiero mi premio, chavales Si 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 Bueno, nos encontramos en la puerta de... de eso, no? En la puerta de esa construcción, Jory Supongo, boludo, a ver como pinga llegaré, boludo Yo iré corriendo, amigo No, eh Miren, para izquierda, hacia la izquierda Para izquierda, hacia la izquierda Cuidado por la sección Ah, estuvo bueno, estuvo bueno, amigo Estuvo bueno, amigo Estuvo bueno Estuvo bueno